Lector Life Análisis de libros Tu dinero y tu cerebro de Hasson Swaig El libro, Tu dinero y tu cerebro, de Hasson Swaig tiene un total de 10 capítulos. A continuación, se presenta un resumen breve de cada uno de ellos. Resumen El libro, Tu dinero y tu cerebro, de Hasson Swaig es un análisis, sobre cómo las emociones afectan nuestras decisiones financieras y cómo la neurociencia puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Swaig utiliza estudios científicos y ejemplos prácticos para demostrar cómo las emociones, como el miedo y la codicia, pueden nublar nuestro juicio en las inversiones. El autor ofrece una serie de estrategias prácticas para controlar nuestras emociones y tomar decisiones financieras más racionales, incluyendo la importancia de tener un plan de inversión a largo plazo y trabajar con un asesor financiero. En resumen es una guía valiosa para cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades de inversión a través del conocimiento de la neurociencia. Capítulo 1 La vida secreta del dinero Este capítulo introduce la idea de que el dinero no es sólo un objeto físico, sino que tiene un significado emocional y psicológico para cada persona. En otras palabras, el dinero no es ampliamente un medio de intercambio, sino que también tiene un valor simbólico y emocional para cada individuo. Swaig comienza el capítulo examinando la idea de que el dinero tiene un poder simbólico, y que puede ser utilizado como un medio, para expresar nuestra identidad y nuestros valores. El autor razona que el dinero puede ser utilizado como un medio para transmitir nuestras aspiraciones, intereses y preferencias a los demás. Swaig también examina la idea de que el dinero puede ser utilizado como un medio para controlar y gestionar nuestras emociones. El autor indica que el dinero puede ser utilizado como una forma de tranquilizarnos y proporcionarnos una sensación de seguridad y estabilidad. También puede ser utilizado como un medio para manejar el estrés y la ansiedad. El capítulo también examina la idea de que el dinero puede ser utilizado como un medio para expresar nuestra relación con el tiempo. El autor analiza que el dinero puede ser utilizado como un medio para expresar nuestra relación con el pasado, presente y futuro. Por ejemplo, el dinero puede ser utilizado como un medio para recordar y honrar el pasado, para disfrutar del presente y para planificar y asegurar el futuro. En general, es un análisis fascinante sobre el significado emocional y psicológico del dinero. Swaig proporciona al lector una comprensión más profunda de cómo el dinero puede ser utilizado como un medio para transmitir nuestras aspiraciones, valores y preferencias, y cómo puede ser utilizado como un medio para controlar y gestionar nuestras emociones. Además, facilita al lector una comprensión más profunda de cómo el dinero puede ser utilizado como un medio para expresar nuestra relación con el tiempo. Capítulo 2, Tus dos cerebros, se revela cómo, el cerebro humano tiene dos sistemas de pensamiento, el sistema 1 y el sistema 2, y cómo cada uno de ellos influye en nuestras decisiones financieras. El capítulo 2, La ilusión de control. En este capítulo Swaig explora, cómo la ilusión de control puede influir en las decisiones financieras de las personas, y cómo podemos tratar de superar esta tendencia. En primer lugar, define la ilusión de control como, la creencia de que podemos controlar los resultados de situaciones aleatorias. En el contexto financiero, esto puede manifestarse como, la creencia de que podemos elegir las acciones o fondos mutuos, correctos, que superarán al mercado en general, o que podemos predecir los movimientos futuros del mercado con precisión. Sin embargo, Swaig indica que, en la mayoría de los casos, esta creencia es una ilusión. Los mercados financieros son inherentemente impredecibles y cambiantes, y hay muchos factores fuera de nuestro control, que pueden afectar el rendimiento de nuestras inversiones. Además, muchos estudios han demostrado que incluso los inversores profesionales, tienen dificultades para superar consistentemente al mercado en general. Entonces, ¿cómo podemos tratar de superar la ilusión de control, y tomar decisiones financieras más racionales? Swaig ofrece varias estrategias. 1. Acepta la incertidumbre. En lugar de tratar de controlar los resultados de situaciones aleatorias, debemos aceptar que hay muchos factores que no podemos controlar en los mercados financieros. 2. Diversificar. En lugar de elegir unas pocas acciones o fondos mutuos en los que invertir, debemos diversificar nuestras inversiones, en una variedad de activos. Esto ayuda a reducir el riesgo de una inversión individual, que pueda tener un mal desempeño. 3. Seguir un plan a largo plazo. En lugar de tratar de predecir los movimientos a corto plazo del mercado, debemos seguir un plan a largo plazo y mantenernos fieles a él. Esto nos ayudará a evitar tomar decisiones emocionales, en respuesta a las fluctuaciones del mercado. En resumen, Hasson Swaig analiza, cómo la ilusión de control puede influir en nuestras decisiones financieras, y ofrece estrategias para superar esta tendencia. Al aceptar la incertidumbre, diversificar nuestras inversiones, y seguir un plan a largo plazo, podemos tomar decisiones financieras más racionales, y mejorar nuestras posibilidades de éxito en el mercado. Capítulo 3. Más allá del riesgo y el rendimiento. Cuando los instintos financieros se vuelven locos, este capítulo habla sobre los sesgos cognitivos, que afectan nuestra toma de decisiones financieras, como la aversión a la pérdida, y la sobreconfianza. Swaig explora, cómo las emociones y los prejuicios pueden influir en nuestras decisiones financieras, más allá de las consideraciones de riesgo y rendimiento. Es decir, nuestras decisiones financieras a menudo, están influenciadas por factores subjetivos, como nuestras propias creencias, valores y experiencias personales. En primer lugar, Swaig considera cómo nuestras experiencias previas, pueden influir en nuestras decisiones financieras. Por ejemplo, si hemos tenido una experiencia negativa con una inversión particular en el pasado, es posible que seamos más reacios a invertir, en ese tipo de activo nuevamente, incluso si esa inversión puede ser beneficiosa a largo plazo. También podemos ser influenciados, por las experiencias de nuestros amigos o familiares, lo que puede llevarnos a tomar decisiones financieras basadas en la emoción en lugar de en la lógica. Asimismo examina, cómo nuestras creencias y valores personales, pueden influir en nuestras decisiones financieras. Por ejemplo, si valoramos la seguridad financiera por encima de todo, es posible que estemos más dispuestos a invertir en activos de bajo riesgo, incluso si eso significa perder oportunidades de mayores rendimientos. Por otro lado, si somos más propensos al riesgo, es posible que nos sintamos más atraídos por inversiones de alto riesgo, aunque eso signifique una mayor volatilidad en el mercado. Otro prejuicio que puede influir en nuestras decisiones financieras es el sesgo de confirmación. Esto se refiere a la tendencia de buscar información que confirma nuestras creencias preexistentes, en lugar de buscar información objetiva y equilibrada. Por ejemplo, si creemos que una determinada inversión será rentable, es posible que busquemos información que confirme esa creencia, en lugar de considerar información que sugiera lo contrario. Para superar estos prejuicios y tomar decisiones financieras más racionales, Swaig ofrece varias estrategias. Estas incluyen 1. Reconocer nuestros prejuicios. Al ser conscientes de nuestros propios prejuicios y creencias personales, podemos estar mejor equipados para tomar decisiones financieras objetivas y basadas en la lógica. 2. Buscar una variedad de perspectivas. En lugar de buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes, debemos buscar una variedad de perspectivas, para tener una visión más completa y equilibrada. 3. Seguir un plan a largo plazo. Al seguir un plan de inversión a largo plazo, podemos evitar tomar decisiones emocionales, en respuesta a la volatilidad del mercado. En resumen, ve cómo nuestras emociones y prejuicios, pueden influir en nuestras decisiones financieras, más allá de las consideraciones de riesgo y rendimiento. Al reconocer nuestros prejuicios, hay que buscar una variedad de perspectivas, y seguir un plan a largo plazo, y podemos tomar decisiones financieras más objetivas y racionales. Capítulo 4. La emoción del dinero. Los errores financieros de tus antepasados, como la herencia cultural y la historia personal, pueden afectar nuestras decisiones financieras. En este capítulo, Swahill estudia la relación entre nuestras emociones y nuestro comportamiento financiero. Nuestras emociones pueden influir, en la forma en que manejamos nuestro dinero, lo que puede llevar a decisiones financieras y racionales e incluso perjudiciales. En primer lugar, Swahill describe cómo las emociones pueden influir en nuestras decisiones de inversión. Por ejemplo, si estamos emocionalmente apegados a una inversión, es posible que nos resulte difícil venderla, incluso si no está funcionando bien. De manera similar, si estamos emocionalmente atraídos por una inversión, es posible que nos sintamos tentados, a invertir más de lo que deberíamos. Estas emociones pueden ser impulsadas por una variedad de factores, como la publicidad, las recomendaciones de amigos o familiares, o simplemente una reacción emocional instintiva. Swahill de igual forma explora, cómo las emociones pueden influir en nuestras decisiones de gasto. Por ejemplo, es posible que nos sintamos emocionalmente atraídos, por compras impulsivas o extravagantes, en lugar de tomar decisiones más racionales, basadas en nuestras necesidades y presupuesto. Para evitar que las emociones influyan en nuestras decisiones financieras, Swahill da algunas estrategias útiles. 1. Tomar decisiones de inversión basadas en hechos y cifras, en lugar de emociones. 2. Mantener una perspectiva a largo plazo, y evitar reacciones emocionales a corto plazo a los cambios del mercado. 3. Definir metas financieras claras, y desarrollar un plan de acción para alcanzarlas. 4. Limitar las influencias emocionales, como la publicidad y las recomendaciones de amigos, al tomar decisiones financieras. 5. Practicar la autodisciplina y la autorregulación emocional, para evitar decisiones impulsivas de gasto. En resumen matiza, cómo las emociones pueden influir en nuestras decisiones financieras, y ofrece estrategias para controlar esas emociones, y tomar decisiones más racionales. Al tomar decisiones de inversión basadas en hechos y cifras, hay que mantener una perspectiva a largo plazo, y limitar las influencias emocionales, podemos tomar decisiones financieras más saludables y beneficiosas. Capítulo 5. La biología del dinero, se examina cómo los factores biológicos, como los niveles de testosterona, pueden influir en nuestra toma de decisiones financieras. La ilusión del control. En este capítulo, describe cómo la ilusión de control, puede influir en nuestra toma de decisiones financieras. La ilusión de control, se refiere a la creencia de que tenemos más control, sobre los resultados de una situación de lo que realmente tenemos. Swaig manifiesta que, esta ilusión puede llevar a las personas a tomar decisiones financieras arriesgadas, como comprar acciones individuales, en lugar de fondos indexados. Los inversores pueden creer, que tienen un mayor control sobre sus inversiones, cuando compran acciones individuales, pero en realidad, el mercado tiene una gran influencia sobre el precio de las acciones. Además, la ilusión de control también puede llevar a los inversores, a tener una falsa sensación de seguridad, creyendo que tienen el control total sobre sus inversiones, y que son inmunes a los riesgos. Esta falsa sensación de seguridad, puede llevar a una falta de diversificación en la cartera, y a decisiones de inversión imprudentes. Swaig del mismo modo destaca, cómo la ilusión de control puede influir en nuestras decisiones de gasto. Algunas personas pueden sentir, que tienen más control sobre su vida financiera, si gastan dinero en ciertas cosas, como un coche caro o una casa grande, pero en realidad, estas compras pueden poner en peligro, su situación financiera a largo plazo. Para evitar la ilusión de control, en nuestras decisiones financieras, Swaig recomienda algunas estrategias útiles. 1. Reconocer que no podemos controlar, todas las variables del mercado o de la vida financiera. 2. Aceptar que hay ciertos riesgos inherentes en la inversión, y en la vida financiera en general. 3. Diversificar la cartera para reducir el riesgo. 4. Evitar las inversiones especulativas, y centrarse en las inversiones sólidas y diversificadas. 5. Desarrollar un plan financiero a largo plazo y adherirse a él, evitando decisiones impulsivas basadas en la ilusión de control. En resumen matiza, como la ilusión de control puede influir en nuestras decisiones financieras, y ofrece estrategias para evitar caer en esta trampa. Al reconocer que no podemos controlar todas las variables, y aceptar los riesgos inherentes, podemos tomar decisiones financieras, más racionales y beneficiosas a largo plazo. Capítulo 6. La avaricia y el miedo. Tus finanzas personales en la era de la información, se discute cómo la tecnología y la información, están cambiando el mundo financiero, y cómo podemos usar esta información, para tomar decisiones financieras más inteligentes. En este capítulo, expone cómo la avaricia y el miedo, pueden influir en nuestra toma de decisiones financieras. La avaricia y el miedo son emociones naturales, que pueden ser beneficiosas en algunas situaciones, pero cuando se aplican a las decisiones financieras, pueden llevar a tomar decisiones impulsivas e irracionales. Swahid declara, que la avaricia puede llevar a los inversores a tomar decisiones financieras arriesgadas, y a tratar de conseguir rendimientos extraordinarios. La avaricia, puede ser particularmente fuerte en los mercados alcistas, donde los inversores pueden sentirse presionados, para no perderse las ganancias del mercado. Por otro lado, el miedo puede llevar a los inversores a tomar decisiones de inversión conservadoras, como mantener todo su dinero en efectivo o bonos, incluso cuando el mercado de valores está en alza. El miedo, puede ser particularmente fuerte en los mercados bajistas, donde los inversores pueden temer, grandes pérdidas en sus inversiones. Además destaca, como la avaricia y el miedo, pueden ser amplificados por la publicidad y los medios de comunicación, que pueden alimentar las emociones de los inversores, y hacer que tomen decisiones impulsivas. Para evitar que la avaricia y el miedo afecten nuestras decisiones financieras, Swaig recomienda algunas estrategias útiles. 1. Tener una estrategia de inversión a largo plazo y adherirse a ella, evitando decisiones impulsivas basadas en las emociones del momento. 2. Mantener una cartera diversificada, que se ajuste a nuestras necesidades y objetivos financieros. 3. Evitar la tentación de buscar rendimientos extraordinarios, y concentrarse en las inversiones sólidas y diversificadas. 4. No dejarse influir por la publicidad, y los medios de comunicación y en su lugar, confiar en la información financiera, y en asesores de confianza. 5. Mantener una perspectiva realista, sobre los riesgos y recompensas de la inversión, y reconocer que las emociones, pueden afectar nuestras decisiones financieras. En resumen, enfatiza como la avaricia y el miedo, pueden influir en nuestras decisiones financieras, y ofrece estrategias para evitar caer en esta trampa. Al mantener una estrategia a largo plazo, tener una cartera diversificada, y mantener una perspectiva realista, podemos tomar decisiones financieras más racionales, y beneficiosas a largo plazo. Capítulo 7. El poder del pensamiento a largo plazo, la planificación financiera a largo plazo, es esencial para alcanzar nuestros objetivos financieros. ¿Cómo la neuroeconomía puede ayudar a mejorar tus inversiones? ¿Cómo la emoción y la cognición interactúan en las decisiones de inversión? Este capítulo se centra en la idea de que nuestras decisiones financieras, están influenciadas tanto por factores emocionales como cognitivos. El autor empieza expresando, cómo nuestras emociones pueden afectar negativamente nuestras decisiones de inversión, particularmente cuando se trata de tomar decisiones impulsivas, basadas en el miedo o la codicia. También destaca, cómo las emociones pueden llevar a los inversores a seguir a la multitud, y tomar decisiones de inversión poco informadas. Luego pasa a discutir, la interacción entre la emoción y la cognición, en las decisiones de inversión. El autor expresa que la cognición, o nuestro pensamiento racional, puede ayudarnos a evitar tomar decisiones basadas en la emoción. Sin embargo, también señala que la cognición, puede ser influenciada por la emoción, y que nuestras emociones, pueden afectar nuestra capacidad para tomar decisiones informadas. Además incide, en la importancia de la educación financiera, y la toma de decisiones informadas. El autor propone, que los inversores pueden beneficiarse al aprender más sobre finanzas, y al tomar decisiones basadas en información y análisis, en lugar de emociones. Capítulo 8, ¿Cómo la neuroeconomía puede ayudar a mejorar tus inversiones? El dinero y la felicidad, se investiga cómo el dinero afecta nuestra felicidad, y cómo podemos maximizar nuestra satisfacción financiera. La paradoja de la elección. En este capítulo, explora cómo la neuroeconomía puede ayudarnos a entender, cómo tomamos decisiones en situaciones, en las que hay demasiadas opciones disponibles. El capítulo inicia con una discusión, sobre la famosa investigación de, Sine y Yengar, sobre la elección de mermelada en un supermercado. Y Yengar descubrió que cuando los clientes tenían seis opciones de mermelada para elegir, eran mucho más propensos a comprar una jarra, que cuando tenían 24 opciones. Esto se debe, a que cuando hay demasiadas opciones, el cerebro se siente abrumado, y tiene dificultades para tomar una decisión. Esta paradoja de la elección, se aplica a muchas áreas de nuestras vidas, incluyendo las inversiones. Cuando hay demasiadas opciones de inversión, podemos sentirnos abrumados, y tomar decisiones impulsivas o procrastinar, en lugar de tomar una decisión informada. El autor entrega varios consejos, para ayudar a los inversores a superar la paradoja de la elección. En primer lugar, indica limitar las opciones disponibles. En lugar de mirar todas las acciones de la bolsa, por ejemplo, puede ser útil centrarse en un sector específico, o en un grupo de acciones que cumplan ciertos criterios. Igualmente propone, usar herramientas como la diversificación y la asignación de activos, para ayudar a reducir la complejidad, de la toma de decisiones de inversión. La diversificación implica, invertir en varios tipos de activos, lo que reduce el riesgo de una inversión única. La asignación de activos implica dividir su cartera, entre diferentes tipos de inversiones, como acciones, bonos y efectivo, en función de sus objetivos financieros y su tolerancia al riesgo. Otro consejo que ofrece el autor, es buscar asesoramiento profesional. Un asesor financiero puede ayudarlo a evaluar sus opciones, y tomar decisiones informadas en función de sus objetivos financieros, y su tolerancia al riesgo. En resumen, expone la paradoja de la elección, y cómo puede afectar nuestras decisiones de inversión. El autor ofrece consejos útiles, para ayudar a los inversores a superar esta paradoja, como limitar las opciones disponibles, utilizar herramientas como la diversificación y la asignación de activos, y buscar asesoramiento profesional. Capítulo 9, se explora cómo el dinero afecta nuestras relaciones personales, y cómo podemos manejar las tensiones financieras en nuestras relaciones. En este capítulo se analiza, cómo las emociones pueden afectar nuestras decisiones financieras, y cómo podemos aprender a controlarlas, para tomar decisiones más informadas y racionales. El capítulo emprende, con una discusión sobre cómo las emociones pueden, afectar nuestras decisiones de inversión. El autor revela, que cuando estamos bajo estrés, ansiedad o miedo, nuestro cerebro produce hormonas como la adrenalina y el cortisol, que pueden afectar nuestra capacidad, para tomar decisiones informadas. Por ejemplo, podemos sentirnos tentados, a vender nuestras inversiones en un momento de pánico, o a comprar acciones en un momento de euforia. Swaig continúa exponiendo, que la neuroeconomía puede ayudarnos a comprender, cómo las emociones afectan nuestras decisiones de inversión, y cómo podemos aprender a controlarlas. Por ejemplo, la neurociencia ha demostrado que la meditación, y la atención plena, pueden ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad, lo que a su vez puede mejorar nuestra capacidad, para tomar decisiones informadas. Del mismo modo ofrece varios consejos, para ayudar a los inversores a controlar sus emociones, y tomar decisiones financieras más informadas. En primer lugar, propone que los inversores deben tomarse el tiempo necesario, para reflexionar sobre sus decisiones financieras, y no actuar impulsivamente en momentos de estrés o ansiedad. En segundo lugar, sugiere que los inversores deben tener una estrategia de inversión clara, y mantenerse enfocados en sus objetivos a largo plazo, en lugar de reaccionar a las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Swaig igualmente da consejos, para ayudar a los inversores a evitar el exceso de confianza, y el sesgo de confirmación, que pueden llevar a tomar decisiones financieras poco informadas. Por ejemplo, alude que los inversores deben buscar información objetiva, y contrastarla con otras opiniones, y fuentes de información para evitar caer, en el sesgo de confirmación. En resumen expresa, cómo las emociones pueden afectar nuestras decisiones financieras, y cómo podemos aprender a controlarlas, para tomar decisiones más informadas y racionales. El autor entrega consejos útiles, para ayudar a los inversores a controlar sus emociones, cómo reflexionar sobre las decisiones financieras, tener una estrategia de inversión clara, y evitar el exceso de confianza, y el sesgo de confirmación. Capítulo 10, Tu cerebro y el futuro del dinero, se habla de, cómo las tecnologías emergentes, cómo la inteligencia artificial y las criptomonedas, pueden cambiar el mundo financiero, y cómo debemos adaptarnos para tomar decisiones financieras, más inteligentes en el futuro. El capítulo 10, La emoción del dinero, se centra en el papel de las emociones en las decisiones financieras. En este capítulo comienza declarando, cómo las emociones pueden afectar negativamente nuestras decisiones financieras, y cómo la neurociencia puede ayudarnos a entender, y controlar estas emociones. El autor hace referencia a varios estudios, que han demostrado que las personas tienden a tomar decisiones financieras, basadas en sus emociones, en lugar de en una evaluación racional de los datos. Por ejemplo, las personas pueden sentir miedo o ansiedad, cuando los mercados financieros están bajando, lo que puede llevarlas a vender sus acciones a precios más bajos de lo que deberían. Swahid de igual forma explica, cómo la neurociencia ha demostrado que las emociones están conectadas, a la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones, y cómo la comprensión de esta conexión, puede ayudarnos a tomar decisiones financieras más inteligentes. El autor describe varias estrategias, que los inversores pueden utilizar para controlar sus emociones, y tomar decisiones más racionales. Por ejemplo, puede ser útil establecer un plan de inversión a largo plazo, y evitar hacer cambios basados en las emociones del momento. También se puede considerar la posibilidad de trabajar con un asesor financiero, que pueda ayudar a mantener una perspectiva más equilibrada. El capítulo concluye con un mensaje esperanzador, diciendo que aunque nuestras emociones, pueden ser una barrera para tomar decisiones financieras inteligentes, la neurociencia, nos ofrece una comprensión más profunda de cómo funciona nuestro cerebro, y nos da herramientas para tomar decisiones, más conscientes y racionales. En resumen, es una reflexión importante sobre el papel de las emociones, en las decisiones financieras y cómo, la neurociencia puede ayudarnos a tomar decisiones más inteligentes y conscientes. Swaig proporciona una serie de estrategias prácticas, para controlar nuestras emociones, y tomar decisiones financieras más racionales, lo que hace que este capítulo sea una lectura valiosa, para cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades de inversión. ¡Gracias!